¡Minecraft! ¡Bienvenidos a GONE IN LIFE! Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre Vamos a pasar un buen rato el día de hoy Esto ha salido arroba ¿no? Un poquito de día Hoy vamos a jugar una nueva carrerita de Lucky Blo Ya sabéis que subimos poquitas Pero creo que os molan bastante Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer amigos ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡Feliz navidad señores! ¡Hombre Sara si andas con los brazos! ¡Feliz navidad! Me quedo muerto La panza de todo el año What the fuck gente What the fuck Me siento ¿Sabes estas aspiradoras que ahora son automáticas? Que van moviendo ahí La rupa yo la tengo, mi perro la ataca ¿En serio? Si tío todo lo que suena a los perros es como La rumba es como el enemigo de los perros De mi perro si Rumba si Pero le ataca o algo o solo ladra ¿no? Los perros tío con las cosas que hacen ruido La dan siempre tío Les odian tío Si coges una sacadora de pelo Es que mi perro va de valiente pero es un cagao ¿Un cagao? Tiene toda una pinta Va de valiente por la vida pero en realidad de valencia no tiene nada El buen trece El gran perro mejor persona Mierda Trece el noble Trece el noble le llamaban Oye y cual es el camino correcto Me quemo El camino correcto es el camino del ninja No no el mio no era bueno Chaval pero que What the fuck man Pero tío parezco La reina de corazones tío La reina de maravillas Mira que falda que tengo chaval Tienes una falda pero te han salido los pinchos por todo el cuerpo Es super raro tío Que cojones Que cojones Mátale luma Bueno tío mejor que muera el sol Pero que No Perplejidad tío Si Sara ahí esta Estas muy canija Uy tienes una Un lucky potion en la espalda pero gigante Yo no la Sara Hey Se ataca invisible tío no mola Dificulti cero Dificulti cero Dificulti cero Dificulti cero Dificulti cero Dificulti cero De ponerme una armadura y ver como me queda tío Tiene que ser muy guay tío Consigo sueños Donde estoy? Donde estoy? No veo nada Es lo que mas mola no? Me ves un render eh Bloques? Para que? Bloques 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 Alguien tiene bloques No Yo no Oye quien tiene bloques Que boton? Ese de ahí arriba Hay una flecha que dice para arriba Hay que tocarlo Hay que coger bloques Yo no tengo bloques Vuela Vuela venga va Ponte en creativo No tengo flechas tío Off the police Ah es verdad tengo flechas Fuck the police Quita puto burro Pero por que te montas en un caballo tío? Que estaba ahí yo que se Con la flecha Pero es un boton de piedra Es que eso te iba a decir yo No te va a funcionar Ves Lu? Te lo estaba diciendo No iba a sin Chao Venga hasta luego Hey si me la juego? Ah mira esta volando Ya esta Eh? Pero que coja? Pero esto es una mierda A donde has ido? A la mierda Básicamente A la mierda A la mierda A la mierda Me lanzaba a ver si llegaba de verdad Y sale saltando Nooo Llegando Like and subscribe Like and subscribe Like and subscribe 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 this video This channel Hay un tenet de juan El ultimo de la fila El mio no funciona tío Salta salta Ah tengo que saltar Ah no entendía OMG Ah mira de cara Wow perfecto OMG Ah pero nos lo saltamos Que bueno el saltamiento Que guapo Tira la pistola ahí con todas las balas Que graficos tío OMG LOL La pistola con la bala La pistola que esta ahí a la izquierda Ah Es una pistola muy grande Ay que me he agachado sin querer Oye que anda con los brazos o con las piernas Es que no se sabe Es huevos Es un poco el misterio OMG Mira ahora tengo bloques What? Yo tambien ahora Socorro Hola Tocorro Me pongo un difficulty Vale amigui De nada Tocorro Socorro Ey esta aldeano que hace Hola aldeano Hola que talos Mios? Uwa Ahí va Gona Increible eh Y no lo vas a poder coger no? Perdón agarrar Tocorros Oxigio Que tiene el aldeano Nada Es mierda Gona Si ya Si si un poco mierdilla Si que es Un poco mas Pero por que te metes con el leal Nooo Por que te metes con el pobre leal Que de su mierda Leal Vaya vale me cojo 20 deltas Agarro 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 eso eso Que tenia deltas Ehhh Los deltas niño Madre mia En serio? Eh si si Apoteosico Hostia Corre 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 Vamos 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 Que cojones? Pero si sabes antes de que nadie Crack quitan a mi Da igual tio pero no hay ninguna carrera ni nada tio Simplemente quiero llegar al final Ah vale Quieres llegar al final rapidito no? Si TIO Quiero dejar de morirme He llegado tio Que bien Que bien Vamos caballito de la morsa No Tien de miedo Hola Tien de miedo Tien de miedo Tien de miedo Tien Algonal esta saliendo de to No no dando Si si No 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 Estas diciendo Wow que laberinto tio Madre mia me lo he pasado a la primera Tien de miedo Tien de miedo Tien de miedo Tien de miedo Yo llevo una porqueria encima Como yo Pokemon ¿Eso que es? La primavera La sangre altera Eso se sabe Tien de miedo Poño de la madre Oye Chaval 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 Aquí pasa Aquí pasa Aquí pasa Aquí pasa Aquí pasa ¿Pisas? OMG Ah Pues no te he ido No me lo he hecho Oye Yo regalo cosas Me lo he quitado a mí, pero bueno. ¿En mi pasillo? Venenito de lo bueno, ¿no? Oye, no… ¡Ay! No me sale nada. Ay, ayudito, ayudito. Pero, Sara, ¿para qué quieres nada? Estamos en la amistad aquí. Cáete. Mira, mira, mira. Sara, tío. O sea… ¿Pero por qué me rompes los lucky bloques? Mira, te lo ha tocado, chiquillaum. Me quedan súper bien, míralos. Chiquillaum, chiquillaum. Ahora, Sara, quiero una ovejitaum. Vamos a ver. La ovejitaum, la cabritaum. Mira, una ovejita, amorzaum. Oye, esa mujer, tío, pobrecita, esa mujer, ¿eh? ¿Dónde, Sara? ¿Cómo os lo pasáis, eh? No, que esa mujer, pobrecita, ya… Vamos. Por la mogor de esa mujer. No, pero vamos, que ella mismo, ¿eh? ¿Y a poco le falta, sí? ¡Madre mía! ¡Hala, hala, hala! ¡Crueldad a mil! Pero, what the fuck. What the fuck, esta gente de Exo, ¿eh? Joder, menos mal que tú y yo somos buena gente. Se vuelven locos, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? Y se parte, se parte en el culo, tío. ¡Qué demonio! Yo, me deja, no te ha dado. ¡No! Me deja, no te ha dado, de verdad. Es como el otro día que estuve con los colegas y me dice, me dice un colega que me voy a conquistar de cranberries y digo, pero esa tía no estaba muerta ya. Joder, tío, pero bueno. Pero, Lucensio. Es que de cranberries sales desde los 90, ¿no? Sí. Oye, Gona, por cierto, aquí me pone un botón que dice apretalo cuando todos se hayan acabado. Espera, 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 que ya me conozco yo. Dale, 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 dale. ¿Le doy? Sí, a ver qué pasa. Bueno, si me deja darle, espérate un momento. Ah, no, que déjamela. ¡Juego! Le he dado yo. ¿Le has dado tú? ¿Y pasa algo? Ahí va. Y pasa... Yo lo haga memode, date. ¿Qué es esto, tío? Gona ha sido eliminado de la batalla final, pero qué, tío, me quieren discriminar. Pero, da discriminación. Indimida. Venga, TPEXO, hasta luego. Que bueno. Oye, que a mí me gustan los cranberries, eh. Para coña. Discrimination, men. No, no, ya no. ¡Ah, me he perdido el dropper, tío! No, 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 no. Era un poco de humor negro en el vídeo. Sí, sí, ha quedado muy fino. Gracias, Luc. Muy bien hilado. No, pero es cierto de que... Aunque yo no estoy a la vez decir muchas veces... Yo quiero ser, Luc. Tío, es ley de vida. La gente nace, se jode y muere. La gente nace, se jode y muere. Guau, que resumen de la vida, gracias a... El optimismo de la vida, ¿sabes? Nace, se jode y muere. La gente es una mierda, eh. Pero es de reconocer que a veces... Me encanta vivir. Con los colegas tengo humor negro. O sea, lo lamento. Sí, yo también. Luc, tú eres de los míos, ¿no? Conoces esa canción de... Naces, creces, jodees y mueres. No te la acuerdas. ¿En serio, tío? Sí, sí, sí. ¿Qué radio escuchas tú, loca? No, pero es muy viejuna esa canción. Es viejuna esa canción. Si nos ponemos cerdos, ¿qué? ¿Para disimular? Me pongo un cerdo. Nos ponemos cerdos, venga. No voy a poner cerdo. O sea, cerdo. ¿Te vas a poner tu cerda? Entiti. Sí, porque hay... ¡Wa, chaval! Oye, oye, pues molaría que seamos pricks. Lo que pasa es que se nos ven los dicks, ¿no? No. ¡A no! ¡Perfecto! Pues eso molaría. Ahí estoy. Pelea final, cerduna. Vámonos para la arena. Venga, cerdinand. Venga. ¡Oh! ¿Qué cojones? Pero es en plan... Vale, vale, vale. Hace cerdo, tío. Vale, ¿estoy cerdo? ¿No me veis cerdo? Sí, sí, sí. Así que tiene que estar cerdo. Yo estoy... ¡Oh! Venga, va. Vale, cuidado, cuidado. Tío, que ha explotado ahí. ¡Oh, pero ya está! Ya está. ¿Ya hemos empezado? No sé. Vale, vale, vale. 3, 2, 1... ¡Al lío! ¡Al lío! ¿Quién es el cerdo que quema a todos los cerdo del mundo, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Que no veo nada. Yo tampoco veo nada, tío. Voy a empezar a matar sin más. Me he tirado una lucky potion. Yo pego a todos lados. Me da igual. A tomar por uno. Tío, las zonas están on fire, tío. Tío, yo no veo nada, loco. The Pigs. The Pigs are on fire. Uno, otro, otro. No veo una chota. No veo una chota. No veo una chota. No veo una chota. Me dio paso. Me dio paso. No veo nada, tío. No veo nada, tío. No veo nada, tío. No veo nada, tío. No veo nada. No veo nada, tío. No veo nada. No veo nada. El otro haciendo embutido, ¿sabes? ¿Quién queda vivo, tío? El Lou. El Lou con un mechero. Madre mía. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Y el Gona dónde está, tío? No sé. Estoy reventando, loco. Es el plan, tengo que encontrar a Lu con el mechero Pues está aquí ¿Dónde? 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 Si ahora quedan cinco cerdos, o sea, tampoco hay mucho más donde escoger Hacemos un spoiler, boludo Estamos volando encima de él ¡Es este! ¡Es este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¿Dónde lo tiene? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es un conejo! ¡Es un conejo, coño! ¡Ah, vale! ¡Vale! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Yo dando vueltas sin vida a nadie Ven aquí en the middle Ven aquí, tío Deja de quemar ¿Vas por judo o qué? ¡No! ¡Lo justo! ¡Es infinito, tía! Voy a ponerle al saco, tío ¡Madre mía, tío! ¡Te has confundido! ¡Se que tienes en la espalda! ¡Ay, Dios! ¡Ah, mira! ¡Mirale! ¡No! ¡No! ¡Ya no te mueves tan rápido, eh! ¡Pau! ¡Pau! ¡Madre mía! ¡Lo tiraste! ¡Qué suerte! ¡Hay un agujero aquí, chaval! ¿Es el único agujero del mundo o qué? ¡Increible! ¡No! ¡Pero pensé que es suerte, tío! ¿No querrás que a tú también, no, Gona? Eh, no, ya... ¡Hola! Venga, hasta luego Yo diría que sí, yo tenía con ganas ¡Ay, qué bueno, eh! Y como no, chicos, esperamos que hayáis pasado un increíble rato con esta nueva partidita de LookyBlog Y si os ha molado, como siempre, ya sabéis que ha llegado el momento de dejar amor en este vídeo ¡Reventad el botón de like! ¡Suscribiros a nuestros canales porque está de moda y nos vemos pronto en nuevos vídeos! ¡Un saludito! ¡Despacito! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favoritos para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life